¿Qué es el estado de horror? El paso de, la llegada más bien de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República, sin embargo los niveles de violencia no han podido erradicarse, no han podido disminuir y vemos con preocupación que cada vez hay situaciones más peligrosas, la relación entre la política y el crimen organizado. Bueno, yo decía hace rato que esta es una consecuencia lógica de seis años de una estrategia fallida de Felipe Calderón que trajo como resultado más de 200 mil muertos, 22 mil desaparecidos y que hoy vivimos en un país donde se siguen encontrando fosas, fosas del pasado, desaparecidos del pasado, muertos del pasado y no se ha llamado a Calderón ante la justicia. Creo que debe retomarse toda esta situación de los años, de los últimos seis años, porque si bien es cierto que en estos dos primeros años también han habido muertos y desaparecidos y el problema fundamental es que se ha ocultado la información. Parte de esa inquietud, de ese hartazgo de la ciudadanía es de que se manifiesta o se maneja una información a medias, el gobierno está utilizando estratégicamente la información a su conveniencia y no sabemos realmente, tampoco los medios lo han dicho, qué se les ha informado a los padres de los normalistas y yo creo que voy allá un poco más, no se ha informado a la ciudadanía plenamente de qué es lo que está descubriendo la PGR, a qué resultados está llegando, cuál es la declaración, insisto, de Abarca y de su señora, cuál es la declaración de los policías que los manejaron en los medios de comunicación a medias. Yo creo que no cabe en la concepción de la ciudadanía el hecho de que un policía narre explícitamente cómo mataron, cómo calcinaron, cómo tiraron cuerpos, eso no es creíble. Yo creo que alguien que ha hecho un horror o cometido un crimen horroroso no tendría una conciencia tranquila para describir esos hechos. También se debe ver a los dirigentes de la normal, porque no nada más es una cuestión de 43 estudiantes, antes de esos 43 hubo 6 asesinados. Claro. ¿Por qué los mataron? Eso se debe investigar. ¿Por qué los mataron? Yo creo que nadie en su sano juicio puede matar a 6 personas o mandar a desaparecer 43 personas, nada más porque sí. Y en eso tiene mucho que ver la policía municipal de Iguala, el alcalde, su esposa y toda la gente que ha estado inmiscuida en este tema de Guerrero que sufrió el efecto cucaracha de Michoacán cuando entró Peña Nieto y empezaron a trabajar en Michoacán a limpiar. Creo que es una lucha social también que se ha acrecentado en estos dos estados y Oaxaca es vecino de Guerrero, no nos olvidemos. Claro, estamos compartiendo territorio. Flavio Sosa, la crispación social en el Distrito Federal la hemos visto a través de medios nacionales. Lo mismo ha sucedido en el estado de Guerrero y parece ser que tenemos panoramos muy similares a los que ya vivimos en Oaxaca en el año 2006. Esta situación que se presenta en estas dos entidades corre el riesgo de que pueda desbordarse, pueda crecer y pueda manifestarse en el resto del país. Es decir, tenemos una sociedad ya sumamente polarizada por demandas de justicia que no han sido atendidas, por demandas de seguridad que también se les ha dado a medias como lo comenta el diputado Jefté Méndez. Pero además por una omisión muy importante de las mismas autoridades. Hay que recordar que la omisión es un delito cuando lo comete un servidor público y no se ha hecho justicia, no se ha aplicado la ley en este tema. Yo creo que el dolor, el sentimiento está uniendo a la patria. En todo el país, en distintos estratos sociales, en distintos sectores, la gente se manifiesta. Vemos desde deportistas como el Chicharito Hernández, artistas como Lila Downs, personajes que vienen a nuestro país como el cantante de Calle 13. Vemos a músicos, escritores, todo mundo sumándose. Pero si esa gente que tiene mucha información se ha sumado, el pueblo entero está, o el pueblo se está movilizando, está reclamando. Y la juventud que cada vez cobra mayor conciencia de su situación. Porque es inocutable que en esta guerra que inició con Calderón y continúa con Peña Nieto, están muriendo fundamentalmente jóvenes. Jóvenes policías, jóvenes militares, jóvenes sicarios, jóvenes consumidores de droga, jóvenes inocentes, jóvenes de todos los estratos sociales. Hoy jóvenes estudiantes son desaparecidos. Entonces mueren, desaparecen, son torturados, son desaparecidos jóvenes. Pareciera que nuestro país y el Estado mexicano está asesinando a su juventud. ¿Qué caminos le estamos dejando, qué caminos le está dejando el sistema a la juventud en México? Si va a una universidad, se prepara y no tiene empleo. ¿Qué caminos le deja el Estado mexicano, el gobierno mexicano a los jóvenes? Si el desempleo es creciente y tenemos un salario mínimo de 60, 70 pesos, 80 pesos. Pues la calle, los Estados Unidos, la violencia, el ejército o los negocios ilícitos. Ese es el camino que le estamos dejando. Y ahora estamos asesinando a la juventud y los políticos y la clase política con salarios, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de 600 mil pesos. Con salarios los senadores de 500, 600 mil pesos. Entonces, digo, como dice el clásico, ¿a dónde vamos a parar con esta situación? De verdad. Cuando hablamos de jóvenes pensamos en gente irresponsable, gente rebelde sobre todo. Pero lo que ha pasado en el Instituto Politécnico Nacional, por ejemplo, nos ha dado una muestra muy clara de que los jóvenes se pueden organizar. Claro, y jóvenes preparados. Por supuesto. Jóvenes preparados que están recibiendo una instrucción de calidad en el IPN y que han tomado conciencia no solamente de sus derechos, sino de toda la situación de que ya no pueden ser manipulados como antes. Pero también se ha aprovechado de que se han infiltrado grupos violentos. Eso no lo podemos negar. Y en contra de lo que está la ciudadanía es de las manifestaciones violentas, es de los actos vandálicos. Y que yo comparto esa situación de la ciudadanía, que no podemos pedir justicia con violencia. Eso no cabe dentro de mi concepción personal, porque la única forma es protestar dentro del marco de la ley sin afectar a terceros. Ahí vemos de fondo una imagen de un bloqueo que en Oaxaca es el pan de todos los días. Y la verdad es que la ciudadanía ya está cansada de los bloqueos, de las manifestaciones. Habría que buscar alguna alternativa, como Japón, que marchan en las banquetas, en León, que se manifiestan en los parques públicos. Creo que hay que innovar en ese tema. A mí me llama la atención, por ejemplo, que en Oaxaca el gobernador ha declarado, el gobernador no solamente en Oaxaca, recientemente en el Distrito Federal, jefe de gobierno, en el Estado de Guerrero, cuando se presentan ese tipo de disturbios, saqueos y agresiones ya contra la ciudadanía, agresiones muy directas, la declaración es de que no vamos a provocar una situación en la que nos digan que somos represores. Y parece ser que están confundiendo el no ser represor con no aplicar la ley. Creo que la ley se debe de aplicar en casos muy, muy concretos, en casos muy claros, cuando hay saqueos de comercios, cuando hay agresiones a ciudadanos. No sé qué opinas tú, Flavio Sosa. Pues lo terrible es de que a 11 jóvenes que fueron detenidos en los disturbios de hace unos días de la Ciudad de México, cuando la policía actuó de una manera deliberada, golpeando a mucha gente en el Zócalo, ahí están los videos en las redes sociales, hoy están en cárceles de máxima seguridad. ¿Y dónde está el general de la zona militar de Iguala? La zona militar está a 1.7 kilómetros de donde fue la agresión a los normalistas. La zona militar está a unos pasos de la normal rural. La zona militar está a cuántos kilómetros de Cocula. O sea, los militares no vieron nada, no sabían nada del presidente municipal, de los nexos con la policía. Bueno, el gobernador del estado, el exgobernador, Ángel Aguirre, ¿por qué no está consignado o no tiene ninguna responsabilidad? El procurador de justicia. Si hay una balacera en Santa Lucía del Camino o en San Jacinto a Milpas, yo entiendo que el secretario de Seguridad de Oaxaca actúa o debe de actuar, o el procurador de justicia. Bueno, y el procurador de Guerrero o el gobernador de Guerrero no tiene ninguna responsabilidad. Esa es la justicia que no se entiende. Es la doble vara de la justicia, la que irrita a la ciudadanía y la que irrita a la juventud. O sea, la que irrita a la juventud. Yo entiendo a los jóvenes de Guerrero que están furiosos, están indignados, están dispuestos incluso, yo creo, a dar su vida por sus hermanos que están siendo desaparecidos. Porque el dolor de un padre o de un hermano por perder a un hijo o a otro hermano es incomparable con... con nada se puede comparar. Y más aún cuando sabes que la justicia está actuando de esa manera. Cuando el presidente Peña actúa con absoluta frivolidad y se va a China y se descubren sus mansiones y él se va a un avión costosísimo, tú dices, bueno, ¿qué tanto le importa la vida? No ha ido a Ayotzinapa, Peña. El nuevo gobernador de Guerrero tampoco ha llegado siquiera a Ayotzinapa. Se ha acercado con los familiares a la normal, ha ido a igual, a buscar personalmente, acercarse con los dedos. Se ha armado toda una campaña en contra de los jóvenes. Bueno, afortunadamente la opinión pública no ha permitido que se siga criminalizando a los jóvenes de la normal de Ayotzinapa. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa. Diputado Flavio Sosa, regresamos de inmediato a auditorio. Le recuerdo, hay también redes sociales que tiene MMM Televisión y están totalmente a su disposición. Llámenos, díganos, ¿qué opinan ustedes sobre este tema Ayotzinapa y los 43 jóvenes desaparecidos? Regresamos en breve.